No me siento bien, ni me encuentro bien aquí, ni me encuentro con ilusión, yo me quiero marchar. Y lo que realmente deseo es que a vosotros, ojo, no os he jugado días, pero os he cogido un aprecio que flipas a todos. Y lo que quiero realmente es que ojalá y cumpláis vosotros vuestro sueño, tío, de jugar lo más alto posible, o si podéis jugar en televisión, jugar, ¿me entiendes lo que te digo? Quiero abandonar el programa, pues porque no me siento con la ilusión suficiente que yo pensaba. Las sensaciones que tengo, sabes, interiormente, me dicen eso. Yo no quiero quitar la ilusión a nadie, ¿comprendes lo que te digo? Y yo no me encuentro con la misma ilusión que ellos, ¿comprendes? Y no hay forma de... Es que lo he intentado. Pero ¿cuándo? Si llevas un jefe de aquí. No, no, pero lo he intentado ya. Pero sí, vamos a ver, antes de justo venirme aquí... ¿Tú por qué vas a la... ¿Por qué te presentas a Crax? ¿Qué quieres? Por intentarlo, pero yo veo que no puedo. Eres un tío ahora mismo que puedes pasar de líder a villano. Pero bueno, pero es que depende de ti. Fuimos a ver entrar a la selección española y normalmente cuando... Siempre dices, pues me quiero ver ahí, ¿no? Pero no sentía eso, ¿sabes? Tú estás en busca de algo desde hace tiempo y esta puede ser una oportunidad. El partido de fútbol que debes jugar tú es toda tu vida. Tú mismo buscaste una oportunidad y en el momento que la tenés, la rechazás, es algo que no está bien en vos. Entonces tenés que definirte vos qué querés primero y después a la vuelta por Crax. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.